Controles para salir o ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Puente Pueyrredón, aquí está Pablo Corroso. Volver a casa es una auténtica misión imposible. Santo María, muy buenas tardes. Estamos sobre el Puente Pueyrredón, rumbo a la Provincia de Buenos Aires, en uno de los principales controles, en este caso de la Prefectura Naval Argentina. Están controlando auto por auto y también a todo el transporte público para determinar si son trabajadores esenciales. Este es el primer día hábil de los nueve días de confinamiento estricto que dispuso el Gobierno Nacional, sobre todo en el AMBA. Y hoy vimos filas interminables, tanto a la mañana para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires como ahora, en plena hora pico, para salir de la capital federal, en este caso rumbo a la zona sur, específicamente a Avellaneda. Y un dato muy importante, santo, tiene que ver con un accidente fatal que se produjo hace algunos minutos en la bajada de la autopista, estamos hablando de la autopista 9 de Julio Sur, rumbo a Avellaneda, en la bajada a Sáenz. Un automovilista también impactó contra una moto y un camión, un saldo fatal, un motociclista muerto. Sí, sí, bajó ahí el helicóptero del SAME, tratando de reanimar a este joven que estaba en la moto, que realmente fue un hecho terrible. Se congestionó el tránsito durante largo rato, más de 40 minutos, y todos los esfuerzos que se hicieron fueron negativos y perdió la vida. También un trabajador que regresa a su casa, obviamente que esto generó una profunda consternación entre la gente, que muy respetuosamente no estuvo preocupado por la demora, sino de cómo podía bajar del helicóptero y hacer el trabajo allí de los médicos y después retomar su tarea. Lo lamentamos, pero además es un ejemplo de cómo se debe comportar, porque todos están apurados, todos queremos volver a casa, tenemos el derecho, pero ante un accidente de esta magnitud, hubo mucha gente solidaria, además que se levantó, salió de su auto, fue a ver qué mano podía dar, y allí estaba la policía de la ciudad trabajando con la gente del SAME, y lo hicieron de una forma respetuosa y profesional. Vale la pena reconocerlo.